¡Vamos! ¡Gracias! 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 Muchas gracias a todos por estar aquí por recibirnos a nuestra web a los escenarios después de año y medio o una cosa así ¡Gracias! Muchas gracias a la Biro por apretarnos esta sala tan bonita, la palabra es bonita, me encanta. Muchas gracias a PFC del Mai, son el primer grupo que ha abierto la noche. Muchas gracias a Argos por los invitados que nosotros hoy estamos aquí. Sobre todo en especial, muchas gracias a Marcos Pigalla, nuestro vecino de antes de Argos. Y bueno, hoy estamos de estreno, ¿vale? Lo que acabáis de escuchar es lo que seguramente será la introducción a nuestro segundo disco. Y intentaremos algún tecuitano también para que vayáis a odiéndoleza de todo lo que se os viene encima, ¿vale? De momento para continuar, vámonos todo lo clásico. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.